En contraste estrenos Esta es la historia de un hombre repudiado por unos y vanagloriado por otros Un documental como nunca se había hecho sobre uno de los personajes más controversiales de nuestra historia Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo Gran Premiere este domingo en Canal 44, la señal de todos